¿Lo estás grabando? Sí, sí. Que un día, por ese día, solo por un... Padre por un día se podría llamar la película. Me voy a fumar el cigarro tranquilito a ver qué voy a decir. Zetangana Mareja está pausa mucho frente a la cámara. Fíjate sus entrevistas. Se siente mejor que todo el mundo. A Risto le come la polla, pero sin que se note. De verdad, mírate. Zetangana Risto. Yo, yo porque soy buen youtuber. Porque antes he visto mucho. Los he analizado todos y digo, aquí falta un sector. El sector de la realidad, perdón. Pues la realidad es una historia que no me la digo para marcar ni nada. Pero estaba cantando en Samboy, bajas del tren. ¿Es verdad o no, Tete? Hay un túnel, nada más bajar el tren, un túnel. Y llegas a una palza de terrazas que flipas. ¿Vale? Eso es Samboy. ¿Y por qué fui a Samboy? Porque yo estoy ingresado en psiquiatría, bro. Y en Samboy está el psiquiátrico más famoso de Cataluña. Pero no es esa de la historia a la que yo me refiero. Que por cierto, más de un loquito que está ingresado en el psiquiátrico, pobrecito, tomando diazepam o lanzapinas, ribotriles. Si follara más, se mojo. Mierda. Mira, mira, qué cara han puesto, pobrecitas. Claro, qué cara va. En fin, que una chavala me paró en mitad. Nunca me había pasado. Sabéis que me dedico a cantar en las cerradas. Pues en mitad del espectáculo me viene un pibonazo que flipas, que se llama Jessica Galvez. Y ese día, ese padre me sentí día por un día. O sea, ese día me sentí padre por un día. Porque me fui con ella, me dijo yo te quiero, yo le dije yo te amo. Y fue el primer día, me gustaba de verdad y me sigue gustando. Y su chaval, el Dani, pues lo cuidamos esa noche. Dile la verdad Jessica, sí o no. Fue una noche mítica o no. Córtalo. Fue una noche mítica.